Nosotros hemos hablado del actor André Castillo que se vio involucrado en el acoso a una menor y no fue sentenciado, ¿verdad? No, está en juicio de fondo. Está en juicio de fondo peleando esto. Pero ahora, cáptame un video al actor André Castillo, supuestamente comprando el piquinini, comprando el alimento de las mellizas. ¿Sabe cuál era eso? Es Soco, digo. ¿Eh? El alimento de las mellizas. ¿Sabe cuál es eso? ¿Sabe cuál es? No, no, no. Comprando cocaína, supuestamente, estaba André Castillo. Bueno, dice aquí un hombre no identificado que dice ser conductor de Uber. Captó en video y audio al actor André Castillo, quien ha sido centro de un escándalo por acoso. Por acoso a una menor aparentemente embriagado y comprando supuestamente cocaína en un establecimiento ubicado en el Distrito Nacional. Lo que vimos en este video, y hay una nota de voz que la grabó el taxista, que eso está mal. Eso está mal lo que hizo el taxista. Está fuera de ética, porque un taxista debe ser discreto. Monte aquí en monte. Y si el actor, André Castillo, salió a disfrutar su noche, y esa es la forma de él disfrutarla, no veo por qué meterse en su vida. Si él se da por la melliza, no podemos meternos en eso. Esa es su forma de divertirse. No es primera vez que él se da por el piquinini. ¿Me entiendes? Pero se ve que está emocionalmente deteriorado, porque andar así, tarde de la noche, buscando estupefacientes, eso no es algo ético. No se ve la calidad, no se ve el nivel que tiene André Castillo. Esperemos en Dios que tome cabeza y se meta algo donde él pueda cuidar su salud, tanto mental como la salud de él. Porque se está metiendo el periquito, como él dijo. ¿Entiendes? Entonces, ya su carrera va en declive. Después de esto, sabemos que la depresión no es fácil, pero debe ser tratado con un médico para que usted pueda solucionar eso. No se aferra a tupefacientes, porque se vuelve una adicción. Y es peor todavía. Pero yo lo veo mal de parte de esta cita. Yo creo que si V sabe quién es, debe sancionarlo, sacarlo de circulación, porque usted no puede estar divulgando cosas personales, ¿verdad? Porque es que eso está fuera de ética, es mi opinión. Bueno, sí, está fuera de ética. Tú tiras una gente para adelante, porque imagínate. Tú sabes la gente que se dan aquí por la nariz, a nivel de así de Cherchi de Vaya. Entonces, creo que yo pensé también que este hombre estaba preso. No sé. Estoy como con esa noticia, no entiendo. ¿Por qué no estaba preso, Villalona? No, él no estaba preso. Él, si acaso, llegó hasta preso por un momento así, pero no. Él creo que cuando se le hizo la medida de coerción, él salió con garantía económica. Entonces, pues, por eso él no está preso, pero el juicio de fondo está abierto y eso va a tener que ir a la justicia para demostrar que, como dijimos en otro programa, que lo que él hizo, está complicado, pero que lo que él quiso hacer no era acoso ni algo peor contra una menor, o sea, citarla a una menor de 15 años a la hora de la noche para un casting. Claro, claro. Imagínate. Pero, imagínate, tú sabes que él no puede estar lejos de la realidad porque tú sabes que las personas así, cuando caen en ese tipo de problemas. Saludos. Tenemos una llamada. Buenas. Saludos. Sí, buenas. Así es, así es. Gigante e indios campeón esta temporada. Vamos a esto, vamos a eso. Bueno. Bueno. Pero síguenos. Ay, mi madre. Para cómo están los signos, para cómo están los metros, los marineros. No, los marineros, eso es. Ay, Dios mío. Saludos a la gente de Puerto Plata que ve este programa. Sí, mi gente de Puerto Plata que están perdidos. Digo, que están siempre activos. Con nosotros.